¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa con la Cámara de Isidro Miranda y la coordinación de Andrea Hernández, soy Everto Amor Beltrán. Bienvenidos a Voces del Senado. Hoy les vamos a contar lo que ha ocurrido durante esta semana en nuestra agenda legislativa. Gracias a quienes nos siguen por el canal institucional y a través de nuestras redes sociales. A propósito de las legislativas que acaban de iniciarse, la comisión accidental que ha creado el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Sarabia, se reunió en las últimas horas para contarle al país exactamente hacia dónde va la creación de las circunscripciones especiales. Ahora es con una nueva iniciativa que debe ser presentada en este Congreso. Andrea Hernández nos tiene la información. Ya son cinco las reuniones de la comisión accidental para dar solución a las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Hay noticias alentadoras para las víctimas, ya que después de Semana Santa se estará radicando el acto legislativo, el cual permite que los afectados del conflicto armado en Colombia tengan la participación en el Senado de la República, según el Registro Nacional de Víctimas. Hemos avanzado mucho. Determinamos que la semana de Pascua estaremos radicando el acto legislativo, en una fórmula en que sean las víctimas las que deben postular los candidatos y sean las víctimas las que deben votar. Hay un registro nacional de víctimas cerrados en diciembre del 2016 y yo creo que para blindar, que realmente garantizar que las víctimas dentro del conflicto lleguen al Congreso de la República, que sean ellas las que participen en el Congreso en el proceso electoral. Hay debate sobre ello todavía, pero de eso se trata y vamos a presentar ese acto legislativo para que a finales de año tengamos 16 víctimas sentadas en la Cámara de Representantes. Las víctimas podrían llegar a tener sus curules para finales de este año por medio de un proyecto de ley que recopila las necesidades de esta población vulnerable, como lo anunció la senadora Sofía Gaviria. El reto para el Senado es que efectivamente el proyecto que radicamos, 12 senadores, el 30 de noviembre sea el articulador del proyecto porque lo revisamos con mucho cuidado y recogimos muchísimas recomendaciones de las víctimas. Y entonces realmente el proyecto debe quedar como en principio, como ese mismo que radicamos. Lo que pasa es que ahora queremos que vayan muchísimos más senadores, que todos los partidos que no estaban, por ejemplo el MIRA, participe activamente en la defensa y que para que ese acto legislativo vaya supremamente rápido y podamos decir que en el 2018 los espacios para las víctimas son una realidad. Y por último quiero que me hable acerca del proyecto de seguridad alimentaria. Sí, el proyecto de seguridad alimentaria es mi otra prioridad antes de despedirme del Congreso por ahora. Entonces eso fue mi prioridad, yo lo radiqué el 8 de agosto del 2014 y lo he tratado de pasar dos veces, el gobierno no entendió. Es el mecanismo para acabar la corrupción del PAE, para acabar las muertes por desnutrición, para verdaderamente articular un sistema de seguridad alimentaria que impacte la política y la idea de la soberanía alimentaria en Colombia que es supremamente importante. Entonces yo espero que este inicio de legislatura apalanque para que hagamos dos debates de ese proyecto también y el próximo gobierno se apodere del propio proyecto y realmente lo saquemos muy prontamente para crear ese sistema de seguridad alimentaria que tanto necesita el país. ¿En qué estado está ese proyecto? Pues lo tuve que sacar porque con todo lo del fast track, digamos el saboteo permanente a mis proyectos por mi actitud independiente del gobierno pues ha hecho difícil que mis proyectos de ley que han sido muy importantes, el proyecto de ISAGEN, el proyecto de seguridad alimentaria, ese proyecto de Curules avance realmente y entonces yo espero que ahora con un gobierno más sensible a las necesidades reales del país lo apoye y lo saquemos adelante. La comisión accidental que estuvo buscando soluciones a este tema estaba integrada por el senador liberal Luis Fernando Velasco, Sofía Gaviria del Partido Liberal, Juan Manuel Corzo del Partido Conservador, Doris Vega de Opción Ciudadana, Jaime Amín del Centro Democrático, Juan Carlos Rastrepo de Cambio Radical, Manuel Enrique Rosero del Partido de la U y Alexander López del Polo Democrático. En la legislatura anterior quedaron pendientes por aprobar algunas normas relacionadas con el fast track, estas tienen que ver con el proceso de paz, al no pasar en esa legislatura deben ser sometidas ahora a trato ordinario, es decir, deben volverse a presentar. ¿Cómo es este proceso? Se lo explica el secretario general Gregorio del Haas, a nuestra periodista María Camila Fernández, quien estuvo con él. El fast track es el mecanismo que se contempló y se implementó en el año 2016 con el fin de reducir el número de debates necesarios para la aprobación de leyes y reformas dentro del Congreso de la República. En esa ocasión se realizó con el fin de aterrizar y agilizar el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia con las FARC. Muchos de estos proyectos todavía están pendientes. ¿Qué pasará con estos proyectos? Aquí la información. El trámite acelerado fast track terminó de regir el 30 de noviembre del 2017, dejando cinco proyectos pendientes. El secretario general del Senado de la República, Gregorio El Haas, explicó el estado de estos proyectos. Quedaron especialmente cinco proyectos de leyes que el gobierno nacional envió mensajes de urgencia, pero ya había terminado no solamente la vigencia del fast track, sino también la legislatura. Dentro de estos proyectos pendientes se tratan temas como el servicio público de adecuación de tierras, el uso de baldíos en reservas forestales, sistema nacional catastral, reconocimiento a pequeños cultivadores y la permisión para que se acojan a la justicia de las bandas criminales. El secretario general explicó cuál es el trámite a seguir respecto a estas iniciativas. De tal manera que se hace necesario y conveniente una nueva erradicación de esos mismos textos ya elaborados, pero no con fast track, que ya no existe, sino con mensajes de urgencia y solicitud de insistencia por parte del gobierno nacional, de tal manera que los tiempos se acortan bastante en la misma forma en que se acortaban en el trámite con el fast track. En este primer semestre del 2018 se producirán las decisiones legislativas respecto a estos cinco proyectos de ley. Es hora de ver unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Hola, mi compadre y yo, buenos días. Compadre Julio, buenos días. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, compadre Julio. ¿Ya vacunó el ganado contra la fiebre aptosa? Claro que sí, compadre. Yo hago equipo con el ICA para proteger mis animales. Si usted vacuna, yo vacuno, la vecina vacuna, jugamos limpio para prevenir la fiebre aptosa. Sí, compadre. Recuerde que vacunar es proteger los animales para que gane nuestro agronegocio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Póngale el ojo a sus animales. Si presentan saliva en exceso, fiebre o ampollas en las pezuñas, ubre o cavidad oral, notifique de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. Todos unidos contra la aftosa, ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es indudable que la salud de los colombianos es muy importante. Les vamos a hablar de los cuidados paliativos, una rama de la medicina que se encarga de hacerle tratamientos especiales a quienes sufren de enfermedades terminales. Francisco Ramírez nos cuenta. En Colombia, fallecen anualmente más de 120.000 personas de todas las edades que requieren en su fase avanzada cuidados especiales que garanticen para sus vidas un final digno. Sin embargo, el 60% de estos pacientes deben soportar un tortuoso camino de dolor y sufrimiento que afecta tanto a pacientes como a familiares y cuidadores hasta el momento del deceso. Consultamos al doctor Miguel Antonio Sánchez, experto en bioética, miembro de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y director del Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque. Él nos contextualizó respecto a esta importante rama de la medicina y las enfermedades que demandan esta atención. Cuidado paliativo es una forma especial de cuidar y esa forma especial de cuidar contempla un abordaje de los síntomas físicos, es decir, dolor, disnea, náusea y vómito o síntomas muy complejos que son derivados de la enfermedad. Pero también se preocupa por la condición psicosocial de las personas, si están tranquilos, si tienen sufrimiento, si están deprimidos, si tienen ansiedad, si tienen problemas sociales que les impida poder cerrar un ciclo de enfermedad o incluso despedirse de su vida porque su enfermedad ha ganado. Y por supuesto un componente muy importante de la atención en cuidado paliativo es la parte espiritual, esa trascendencia del paciente de poder llegar a un final de vida digno. Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos ofrecen una mejoría en la calidad de vida a familiares y a pacientes que enfrentan problemáticas psicosociales, físicas o espirituales cuando enfrentan una enfermedad potencialmente mortal. La legislación colombiana, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1733 de 2014, regula los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Colombia adoptó ya hace un par de años diversas leyes sobre cuidado paliativo. La primera en el año 2010, específicamente para personas que tenían necesidades por cáncer. En el año 2014 la norma es mucho más amplia, crece y reconoce que las enfermedades como el cáncer y otras que merecen atención especial al final de la vida requieren de un equipo interdisciplinario de personas que procuren el bienestar del paciente. Y para lograrlo pues se requieren derecho a que las personas sepan de cuál es su enfermedad y cuáles son los tratamientos que merecen recibir, que las personas tengan derecho a estar con los suyos en el momento cercano a la muerte, que las personas tengan derecho a elegir y poder reconocer las diversas opciones de tratamiento, pero también a que se les respete cuando quieren limitar el tratamiento. Y esto es porque a veces en el ánimo de curar los servicios pueden ser intrusivos y producir más sufrimiento. La Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2016 revela que a nivel mundial tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Las cifras que se manejan en Colombia son diferentes. En Colombia la mayor causa de mortalidad son las enfermedades crónicas no transmisibles y han sido así durante muchos años. Sin embargo, enfermedades como la falla cardíaca y la enfermedad cardiovascular avanzada que ocupa un gran porcentaje, cerca del 35% de las muertes que ocurren en Colombia se ven a falla cardíaca, muy pocas reciben cuidado paliativo. Nuestros estudios han determinado que menos de un 30% de las personas que requieren cuidado paliativo lo reciben y esto solo en términos de las que se mueren. Sin embargo, pues hay que reconocer que el cuidado paliativo también está para personas que tienen condiciones potencialmente mortales, es decir, que no se van a morir pero que requieren ayuda para controlar los síntomas derivados de la enfermedad. Un número muy, muy bajo de personas reciben cuidado paliativo en el país. Tal vez los que más reciben cuidado paliativo son personas con cáncer pero tenemos un sinnúmero de condiciones que ameritan cuidado paliativo y no las reciben. ¿Una definición de cuidado paliativo? Cuidado paliativo es una forma especial de cuidar y esa forma especial de cuidar contempla un abordaje de los síntomas físicos, es decir, dolor, disnea, náusea y vómito o síntomas muy complejos que son derivados de la enfermedad. Pero también se preocupa por la condición psicosocial de las personas, si están tranquilos, si tienen sufrimiento, si están deprimidos, si tienen ansiedad, si tienen problemas sociales que les impida poder cerrar un ciclo de enfermedad o incluso despedirse de su vida porque su enfermedad ha ganado. Y, por supuesto, un componente muy importante de la atención en cuidado paliativo es la parte espiritual, esa trascendencia del paciente de poder llegar a un final de vida digno. La falta de información y de concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a esos cuidados. Yo creo que existe una enorme falencia. En la Universidad del Bosque estudiamos las dificultades con esa información y preocupados por tener un sistema de información confiable, diseñamos un Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos. El propósito del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos es entregar información metodológicamente bien construida. Y cuando digo metodológicamente bien construida es que hay muchas fuentes de información, algunas se contradicen, se contraponen. Lo que estamos tratando de hacer es científicamente evaluamos la información y entregamos un resultado para que el país pueda tomar decisiones. Es por esto que en Colombia existen profesionales de la salud que dedican sus esfuerzos a la conformación de equipos interdisciplinarios para la adecuada atención a los pacientes en fase terminal. Mi experiencia son 12 años. Yo soy médico especialista en salud familiar. He trabajado en los diferentes centros aquí, no solamente en Bogotá, he estado en el Instituto Nacional de Cancerología, he estado en el Centro Oncológico del Distrito. Y la experiencia básicamente que tengo con los pacientes es en todo el trayecto de su tratamiento y aquellos que llegan a esa parte terminal es cuando nosotros hemos venido a hacer una intervención como grupo multidisciplinario. Hay muchas facultades de medicina que no pasan ni por hematología ni por oncología clínica, y mucho menos por cuidado paliativo. Entonces, en el momento de presentarse a ese profesional, abordar un tema así, él los remite, que es adecuado lo que está haciendo, pero en la manera de cómo afrontar la situación en ese momento con el paciente, le faltan de pronto muchas herramientas para poderse desenvolver y darle una calidad de vida a ese paciente. Los pacientes de oncología no solamente son del hematólogo, no solamente son del oncólogo, ni del cirujano oncólogo, sino de muchas especialidades y disciplinas que trabajamos alrededor de estos pacientes. Básicamente se requiere, bueno, el hematólogo, el oncólogo, el cirujano, ya bien sea cirujano gastrointestinal oncólogo, el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano, el coloproctólogo, también, sino también de otros equipos, el radioterapeuta, pacientes, los profesionales en nutrición, psicología, psiquiatría y medicina familiar. Muchos de nosotros somos transversales a esas especialidades que buscamos que se logre el objetivo con el paciente, bien sea la curación en aquellos o el paciente que está en fase terminal o cuidado paliativo, darle una calidad de vida, o sea, que todos interactuemos para que el paciente le vaya bien. La predicción de la Organización Mundial de la Salud es que la necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda legislativa de la Comisión Primera del Senado de la República? Se los cuenta Janet Espitia. El proyecto de reforma constitucional que busca convertir a Tumaco en distrito especial fue aprobado en segunda vuelta por los miembros de la Comisión Primera del Senado. La iniciativa del senador Eduardo Enríquez Maya busca que el municipio tenga un fortalecimiento institucional con mayor presencia del Estado para solucionar necesidades básicas como servicios públicos, desempleo, salud, inseguridad, ya que, asegura, Tumaco se encuentra en el olvido. El proyecto de reforma constitucional para que Tumaco se convierta en distrito especial inicia su trámite en segunda vuelta por la Comisión Primera del Senado para que a Tumaco se le envíe un mensaje de reivindicación a su larga lucha, lucha en la cual ha habido oídos sordos de los distintos gobiernos. A Tumaco históricamente lo tiene atrapado, la adversidad. En la votación a favor del proyecto también participó el senador nariñense Manuel Enríquez Rosero, quien agradeció el aval a esta iniciativa y manifestó su preocupación, pues esa región ha sido una de las principales víctimas del conflicto y sigue siendo un centro de disputa por el territorio y por el negocio de las drogas. Parece que esta es una vieja aspiración solamente de los tumaqueños de la costa pacífica nariñense que tiene tantas dificultades, de nuestro departamento de Nariño y por supuesto nuestro reconocimiento a todos los senadores quien de manera unánime han apoyado esta propuesta que incluso se había debatido ya durante mucho tiempo. Esperamos que esto nos permita que el gobierno voltee su mirada hacia una región que tendría las mayores posibilidades de riqueza, pero que desafortunadamente hoy solamente nos afectan todos los problemas. Tumaco lamentablemente hoy ocupa el primer lugar en cultivos ilícitos. El autor de la iniciativa también planteó la posible creación de una universidad para que Tumaco se convierta en el pulmón del desarrollo de Nariño y de Colombia y así derrotar la violencia, la pobreza y lograr explotar las riquezas que tiene la perla del Pacífico. Se compromete al Estado a la realización de las grandes obras por decir un ejemplo para ilustrar al televidente la creación y la construcción de la Universidad del Pacífico para que beneficie no simplemente a Tumaco sino a todos los municipios que hacen parte de la costa pacífica del país. En el año 2007 el municipio había sido elevado a la categoría de distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que reformaba la Constitución para este hecho, por lo que el actual proyecto de ley busca subsanar ese vacío jurídico. La senadora Sofía Gaviria va a ser exaltada con el Gran Premio Humanitario de Francia. Esto será en próximos días. Con ella, con Sofía Gaviria, para que nos cuente exactamente de qué se trata, estuvo Andrea Hernández. La congresista liberal Sofía Gaviria recibirá el Premio Humanitario de Francia por su participación en la fundación y conducción de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, la mayor asociación de víctimas de terrorismo del mundo y sus denuncias y gestiones contra la muerte y desnutrición en Colombia. Estamos muy satisfechos en el equipo, muy agradecidos y pues mucho más motivados a trabajar muchísimo más en temas humanitarios con las víctimas, con los indígenas, con las poblaciones más vulnerables. Este se llama el Gran Premio Humanitario de Francia. Es un premio que tiene 120 años de constituido y que se lo han dado personalidades importantísimas a nadie en Colombia, pocas personas en Latinoamérica y básicamente es reconocer que el trabajo ha efectivamente impactado en la visibilización o en el mejoramiento de la situación de personas en condición de vulnerabilidad o en falencia de derechos humanos. Entonces, estamos muy contentos, vamos a recogerlo el 7 de abril, lo entregan en el Senado, es una cosa pues muy formal y bueno, eso es una motivación más para seguir trabajando. Este galardón se concede desde 1982 a ciudadanos del mundo que como su lema lo indica tienen el coraje de salvar vidas y apoyan a las asociaciones humanitarias y a las víctimas. Ahora los dejo con estos mensajes institucionales, ya regresamos para concluir Voces del Senado. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez, él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombia quieren empuchilajar cumaki, pero a mí es de nada, es de grasa. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. Yo me desplazé en el 2003, nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque enteramente nosotros no creíamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a encontrar ganaditos, como ustedes lo ven, pues, de que y gracias a Dios ahí estamos trabajando y hemos salido muy adelante, gracias a Dios y le damos cuidado a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad de sustitución de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo cinco mil árboles de café. Cuando no está produciendo el café está poniendo el ganadito, entonces yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Yo la lechita y la señora es los quesitos y los vendemos a los vecinos. La zona histórica de Bogotá y especialmente el Cerro de Monserrate son sitios de peregrinación, de constante visita de los turistas religiosos. Veamos en esta nota de Marianela Jiménez cómo es el comportamiento de quienes asisten a estos oficios. Cada uno de los congresistas tiene creencias y celebra la Semana Santa con diferentes tradiciones. Algunos de ellos resaltan monumentos sagrados que los fieles acostumbran visitar durante estas fechas. Por ejemplo, el senador Juan Manuel Galán invita a los colombianos a disfrutar de uno de los lugares emblemáticos de Bogotá. Por ejemplo, Monserrate es un lugar de culto para los católicos muy importante de romería en Semana Santa y cuando hay fiestas religiosas. Durante la Semana Mayor el Cerro de Monserrate se convierte en el atractivo religioso más importante en Bogotá. La imagen del señor caído que alberga el santuario se venera desde hace 400 años. Hasta este templo llegan los peregrinos que pagan sus promesas y ruegan por el cumplimiento de sus milagros. Nos motiva también a visitar algunos espacios sagrados para nosotros los católicos como son por ejemplo el Cerro de Monserrate el Cerro de Guadalupe u otras basílicas donde los fieles se acostumbran a ir en gran cantidad en afluencia en peregrinación ofreciendo un tipo de sacrificio de subir a pie de ofrecer un acto de amor al señor para vivir esa experiencia de la muerte y la resurrección de Jesús. Se calcula que en esta ocasión acudieron a la cita más de 200 mil feligreses. La Semana Santa es un tiempo para vivir en un ambiente de espiritualidad reconciliación y perdón. El obispo Rosendo Usugaiguita invitó de forma especial a todos los colombianos a conmemorar esta fecha trabajando por la paz y la unidad del país. Y sobre todo la invitación es que nos unamos todos a buscar la unidad de las iglesias cristianas católicas musulmanes de todas las comunidades de fe que es lo más importante en nuestra vida y trabajar por la paz de Colombia la paz del mundo que tanto lo necesitamos invitamos a todos los alzados en armas llámese FARC ELN Golfo todas las personas que están entregadas a las armas que se arrepienten que las dejemos y buscamos que seamos todos uno en la paz del señor. Desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección las familias colombianas disfrutan cada cual a su forma de un tiempo de recogimiento y reflexión o simplemente de un merecido receso para dedicarse a la recreación y esparcimiento Concluye este fin de semana la trigésima versión del Festival Iberoamericano de Teatro el balance de esta actividad Francisco Ramírez nos cuenta y con esta nota nos despedimos por hoy los esperamos la próxima semana en Voces del Senado Para nadie es un secreto que el teatro argentino tiene una altísima calidad en todas sus formas desde la puesta en escena independiente hasta el teatro de las grandes compañías de Buenos Aires es por esto que en su versión decimosexta el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá tiene a Argentina como invitado de honor el festival cuenta con nueve obras que representan con altura el talento gaucho Títulos como Todas las canciones de amor del teatro Paseo la Plaza Pequeño Misterio Acrata y Quisiera Decirte Amo del Instituto Nacional de Teatro Argentino son algunas de las renombradas obras que se pueden apreciar en la capital por estos días También desde Europa los más destacados representantes de las artes escénicas visitan nuestro país haciendo un despliegue de talento para el deleite del público colombiano Ana Marta de Pizarro la procuradora del Festival Iberoamericano de Teatro hizo algunas sugerencias De Australia un cabaret bellísimo porque es un cabaret tipo alemán como los cabaret que durante la guerra los alemanes desarrollaron tiene una banda de jazz con un grupo de muchachos de circo de la mejor calidad Se trata de Scots & Soda es un espectacular cóctel de rutinas circenses de clase mundial y una interpretación alucinante de jazz callejero por las virtuosas bandas Uncan y Carnival Band con los mejores músicos de Sydney esta obra tiene lugar en algún bar de algún universo paralelo situado entre los circos ambulantes de la época de la depresión y el carnaval europeo del siglo XIX En el Teatro Jorge Elías del Gaitán tenemos Perté que no es un circo es una joyita es una joya es una joya que es un espectáculo teatral con elementos de circo pero que tiene unas imágenes visuales absolutamente fuera de serie Esperté la obra de la compañía teatral suiza Finzi Pasca que nos ofrece una fusión de cultura y arte se trata de un equipo conformado por artistas de todas las latitudes Italia Paraguay Brasil Argentina Francia Suiza con una experimentación interesante entre el drama el teatro circo el clown la acrobacia la danza y muchos lenguajes fusionados con una puesta en escena exquisita algo así como una pintura en movimiento arte escénico en su máxima expresión Para niños y jóvenes que nunca habíamos traído tanto para niños internacionales tenemos un pinocho con mucha tecnología y tenemos además y donde Gepetto es un rapero tenemos además una obra que se llama Underbubble Water Show con pompas de jabón y el teatro Jorge Eliezer Gaitán Un circo submarino un mundo mágico creado con burbujas de jabón es una fantasía acuática para grandes y chicos Zaguania Lento del Ballet Nacional de España es un ballet flamenco donde algunos de los mejores artistas del panorama actual muestran todo su talento su estilo y su sello personal Waterfalls de la compañía Jotopié de Francia con su circo de gran formato donde las plataformas flotantes caminantes sobre el agua música original y fuegos artificiales sorprenden a todo el público por Colombia se destacan Las Incurias el ojo a la fatalidad de Fundación Objects Facts el contragolpe y el primer amor del teatro Mata Candelas La capital colombiana sigue siendo anfitriona de uno de los festivales de teatro más reconocidos a nivel mundial nuestro festival iberoamericano de teatro de Bogotá esperamos que pronto regresen la fiesta la magia las luces y el color y el desbordante caudal de arte y talento Mata Candelas